Bueno, va, Egunon, Gustio y Torche de Gaitic. Como sabéis, el objetivo de la rueda de prensa de hoy es un poco hablar sobre el Pleno, los temas que creemos que van a ser fundamentales en el mismo y luego también presentaros las mociones que todavía en las comparecencias previas a lo largo de la semana pasada no os hemos presentado. Lo primero que teníamos que mencionar era un poco el tema del cambio de fecha. Como sabéis, este mes el Pleno no va a ser el último jueves de mes, sino el miércoles. Nosotros, desde luego, desde parte de Alcaldía, en su momento se nos llamó para consultarnos si veíamos bien el tema del cambio de fecha. Bueno, nosotros lo que preguntamos, lo primero que fue, es a qué se debía ese cambio de fecha. Bueno, Alcaldía, según nos dijo, era una petición del Partido Popular, una petición que desconocemos en qué se fundamentaba. Entendemos que se fundamenta en razones personales de alguno de los miembros del Partido Popular y, según nuestra deducción, porque es verdad que directamente no nos han dicho, de su portavoz. Nosotros, como grupo, lo consultamos y no nos hemos opuesto en ningún momento a ese cambio de fecha, pero lo que sí nos parece significativo es que, si os acordáis, en el mes de mayo, con motivo de la huelga general, Bildu solicitó un cambio de fecha de Pleno, un cambio de fecha que no se produjo. Cuando un grupo municipal entero solicitaba ese cambio y, con una razón que nosotros considerábamos de peso, que era la mayoría sindical vasca, había convocado una huelga general. Entonces, lo primero de todo es decir que, bueno, nuestro grupo no se ha puesto ese cambio de fecha, pero que desconocemos cuál es la razón, desconocemos cuál es, y que, en cualquier caso, no podemos entender por parte de Alcaldía como si se acepta un cambio de fecha por motivos personales y no por un motivo tan importante como es la huelga general que hubo el año pasado, en el mes de mayo. Eso, por un lado. Luego, con respecto a los temas fundamentales, nosotros, desde luego, creemos que, uno, el principal, debería ser el tema de las tasas. Ya sabéis que hemos presentado 24 enmiendas, un debate en el que nosotros, por supuesto, defenderemos lo que hemos defendido hasta ahora, que en este ayuntamiento menos paga el que más tiene y, viceversa, los que menos tenemos somos los que más pagamos. Ya hemos expuesto en diferentes comparecencias nuestra posición al respecto. Hemos presentado 25 enmiendas, veremos si alguna sale delante, pero, en cualquier caso, sí que vemos que el modelo de tasas e impuestos de este ayuntamiento sigue siendo, al de años previos, un modelo de tasas e impuestos de derechas que, desde luego, en nuestro grupo no compartimos. Otro tema fundamental va a ser el tema de la aprobación de los centros de culto. Veremos, para empezar, si va finalmente o no. Nosotros entendemos que, a día de hoy, todavía está en el orden del día y que va al pleno del próximo miércoles y, si todo va como, en principio, parece que está previsto, Bilbao pasará a ser una de las primeras capitales que limite, restrinja, el derecho al culto y las libertades religiosas. Sabéis también nuestra posición en ese sentido absolutamente parcial que creemos que tiene este ayuntamiento y nosotros nos opondremos. Por otro lado, está otro tema que, inicialmente, está previsto del que se hable, el de tema de panera. Nosotros seguimos pensando que hay alternativas con respecto a ese solar para evitar la situación actual en la que se va a recalificar y se va a construir una torre de 20 plantas. Seguimos pensando eso porque seguimos pensando que no todo es dinero y el ayuntamiento está hablando en temas monetarios, pero hay que hablar de responsabilidades políticas en la gestión del tema de panera, responsabilidades históricas y un poco el bagaje o toda la trayectoria que este tema ha supuesto al propio barrio de Uribarri y a los vecinos de panera. Y seguimos pensando también que es absolutamente inaceptable que el Pleno Municipal del Ayuntamiento pase por encima del dictamen del Consejo Asesor de Planeamiento. Como recordaréis, esta ha sido la primera vez que un tema ha alcanzado un dictamen negativo, desfavorable en el Consejo Asesor de Planeamiento y, a pesar de ese dictamen, el ayuntamiento aprobó la recalificación en aprobación inicial y ahora vamos a aprobación provisional. Nosotros por eso nos preguntamos si vamos a estar, ha pasado esta vez, pero probablemente en el futuro, con distintos temas, el Consejo Asesor puede dictaminar desfavorablemente también en torno a distintos temas. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿el Consejo Asesor qué vale? ¿Simplemente para legitimar las decisiones que van en dirección a las que plantea el equipo de gobierno? ¿Para qué estamos en el Consejo Asesor? No solo haciendo un trabajo, sino invirtiendo mucho tiempo para que, cuando salga que no, pasen por encima de lo que decidimos allí. Creo que somos 19 personas que estamos participando. Ese es un tema en que creemos fundamental. Y también el tema de la escenagusia, que un poco por la evolución que ha tenido este tema a lo largo del mes de agosto, con el tema de la chupinera ETC, pues bueno, es una evidencia que será uno de los principales temas del Pleno. En relación a esa moción de la escenagusia, o una moción muy ligada al tema de la escenagusia, a sus consecuencias, es una de las que nosotros vamos a presentar. Es la relativa al delegado del gobierno, donde vamos a solicitar la supresión de ese cargo, que esas competencias sean transferidas al gobierno vasco, a la instancia que correspondiera, y luego también un rechazo un poco a la intervención que ha tenido este verano, que evidentemente nos ha condicionado a todos y a todas, no solo el previo a la escenagusia, sino la escenagusia también. Entonces, en su momento, la postura del delegado de gobierno fue una postura política y nosotros entendemos que, en torno a ello, el Pleno Municipal también requiere de un posicionamiento político con respecto a lo que el señor Urquijo hizo en el mes de agosto. Y luego, simplemente voy a mencionar, la semana pasada ya os presentamos dos mociones relativas, una, a los vados que estamos planteando, la eliminación de lo que nosotros consideramos que son privilegios con los que cuentan los hoteles y las confesiones religiosas, que no pagan ningún tipo de tasa por la utilización de 27 vados que tenemos en la ciudad. Nosotros entendemos que habría que eliminar ese privilegio. Y, por otro lado, el tema del establecimiento de zonas 30 en nuestra ciudad, que posibiliten una ciudad más amigable, más tranquila de cara al tráfico rodado, que ya os puedo avanzar, que hemos llegado a un acuerdo con el PNV, que, por lo tanto, hemos presentado una enmienda conjunta y que, esperamos, bueno, si esperamos no, se va a aprobar y, por lo tanto, podemos decir que esta moción sale adelante, esta moción propuesta por Bildu. Y luego, por otro lado, otras dos mociones que están relacionadas un poco con uno de los temas principales del Pleno, que es el de tasas e impuestos, que son dos propuestas que desde nuestro grupo se hacen y que ahora Ana pasa a explicaros. Bueno, tal y comentaba, como comentaba Itchíber, nos parecía que en este Pleno era importante, ya que se trataba todo el tema de impuestos y tasas, tratar también el tema de la política fiscal, que está muy relacionada con este tema. Lo que las dos propuestas que presentamos tiene que ver con introducir cambios en la política fiscal de Vizcaya, porque consideramos que es una política muy regresiva, donde actualmente está pagando más quien menos tiene. Y por eso, con estas dos propuestas, queremos darle la vuelta a la situación y conseguir, precisamente, todo lo contrario, que sea una política fiscal mucho más justa y mucho más progresiva. Y en este sentido, una de las mociones que presentamos tiene que ver con modificar la norma foral que regula el impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, y que defina un poco lo que es el concepto de vivienda vacía, para, de esta manera, dar posibilidad a los ayuntamientos, y el Ayuntamiento de Bilbao sería uno de ellos, para establecer un recargo que podría llegar hasta el 150% a las viviendas vacías. Porque todos y todas sabemos que en Bilbao hay un problema de vivienda. Hay 9.000 personas que están en espera para acceder a una vivienda en alquiler social y en viviendas municipales. Y frente a esto, frente a las 9.000 personas que hay intentando acceder a una vivienda, hay más de 15.000 viviendas vacías, según tiene el Ayuntamiento, y también hay más de 15.000 viviendas vacías en el IBI, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en función de si la vivienda está ocupada o no, o establecer un recargo a las viviendas vacías, supondría un impulso para poner en el mercado, para encauzar todas estas viviendas, al mercado del alquiler social. Entonces, de esta manera, además, ayudaríamos a que fuera el acceso a la vivienda, fuera más positivo. Esta modificación ha sido ya realizada en las Juntas Generales de Guipúzcoa, y lo han hecho municipios como Donostia, como Ondarribia, como Irún, como Tolosa. Ahora, consideramos que algunos municipios, por ejemplo, el Ondarribia está gobernado por el PNV, y Irún está gobernado por el PSOE. Si estos dos municipios, con estos dos partidos, han apoyado este tipo de iniciativas, consideramos que aquí en Bilbo y en Vizcaya no debería de haber ningún problema para que nos apoyaran esta propuesta. La segunda de las mociones tiene que ver con el Impuesto sobre Actividades Económicas, el IAE, y que también está regulado por Juntas Generales, aunque es recaudado también por los ayuntamientos. Instamos también a las Juntas Generales a que modifique la norma foral y que haga tributar a todos aquellos sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones superior a un millón de euros, ya que en la actualidad están exoneradas. Todas aquellas empresas que no superan los dos millones. De esta manera, según además cálculos del propio área de Economía y Hacienda, tributaría 773 sujetos pasivos, con lo cual aumentaría considerablemente los ingresos municipales. De esta manera, el ayuntamiento contaría con más recursos, más ingresos, para mantener unos servicios públicos de calidad y no se estaría utilizando el recorte constante que el Gobierno del PNV está haciendo. Así, por ejemplo, no se reducirían autobuses en cada línea o no se reduciría, por ejemplo, un 50% del servicio municipal de ambulancias, que es alguno de los ejemplos que tenemos de recortes. Además, ¿por qué no entendemos por qué la ciudadanía, por qué los ciudadanos y ciudadanas tenemos que pagar nuestros impuestos y tasas independientemente de nuestra situación económica y por qué a las empresas se les exonera de pagar sus impuestos? Consideramos que hay que eliminar este trato de favor. Entonces, estas serían las dos propuestas que tendrían como objetivo un poco hacer que la política fiscal en Vizcaya cambiara y fuera más justa. Si queréis preguntar cualquier cosa. Bueno, ya hemos dicho más de una ocasión que entendemos que este proyecto de tasas para el año 2014 es calcado, es una copia al modelo que existió el año pasado en el que, como hemos dicho constantemente, paga más el que menos tiene. Evidentemente, como consideramos que es una copia del año pasado, nuestra postura, a pesar de que a lo largo de este año hemos intentado trabajar para que las cosas vayan cambiando, vemos que el ayuntamiento sigue insistiendo en ese proyecto de tasas impuestos que en su momento se nos vendió como herramienta eficaz para salir de la crisis, pero que en realidad vemos un año después de ese proyecto de tasas que el número de desempleados ha crecido. Por un lado, políticamente no estamos de acuerdo con la línea de bonificaciones a grandes empresas, mientras que a los ciudadanos se nos incrementa el IPC del 2,2 a las empresas se les incrementa un 0,98 y, por otro lado, más vemos que no ha servido como herramienta eficaz para salir de la crisis en ningún sentido. Entonces, visto que es una copia, si nuestra posición será de oposición a este proyecto de impuestos y tasas. La línea de la ciudad es una espenta que es como en la crisis, a otras zonas de calmado, de tráfico. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!